Esta es la caja que vamos a abrir de Amazon Devoluciones, vamos a ver que nos podemos encontrar, así que vamos al lío Vale, vamos a abrir esta pedazo de caja de devoluciones de Amazon Una caja sorpresa como mucha gente dice, pero bueno, sorpresa realmente no es porque sabemos entre comillas los productos que hay Lo que no sabemos es en qué condiciones están, puede que estén totalmente nuevos o puede que hasta alguna pieza no lo sabemos Estos paquetes, digamos que hay empresas que compran trailers entre comillas o compran camiones donde vienen un montón de paquetes como estos o demás ¿Qué hacen? Es vienen directamente presentados por Amazon, ellos lo compran como al por mayor y lo que hacen es venderlo a personas o a empresas, etc, etc Por un precio bastante interesante, por ejemplo este paquete a nosotros nos ha costado 650€ Vale, estos paquetes o estos pales los recibe la empresa, totalmente presentados por Amazon y se sabe lo que hay dentro Y ellos se encargan de distribuirlos a empresas, particulares, etc, etc Vale, lo que vamos a hacer es abrir y ver el estado de los productos, pero que todo den bien Al final esto se hace como una inversión, inviertes un poco de dinero y ves a ver qué es lo que se puede hacer, ¿vale? Vamos a abrir el paquete y a ver qué nos encontramos aquí Ahora mismo hay 90 productos aquí, así que como que la gran mayoría estén bien, me conformo Vale Ya tenemos casi abierto, bueno, como veis, esto sería digamos todo lo que ha venido, bueno, ahora lo vamos a ver con tranquilidad Pero hay un montón de cosas, o sea, pero un montón de cosas de tecnología Aparentemente las casas parecen que están en muy buen estado No sé evidentemente si será todo, pero la gran mayoría parece que está en bastante buen estado Como veis las casas prácticamente lo que tienen quitado son pegatinas y cosas Pero por ejemplo estos auriculares creo que valen una pasta, esto es lo más caro que hay Eh, creo que es lo más caro, creo que eran como 170 y pico de euros que valen estos auriculares Vamos, lo podéis ver, Jabra Elite 75, vale, creo que vale como 170 y pico de euros Nuevos, es que lo que quiero que veáis, ¿vale? Lo más curioso de todo lo que quiero que veáis es que está precintado Es que es curiosísimo porque es que está, está precintado Mira, la caja no está ni abierta, tío O sea, esto ahora mismo es nuevo, o sea, nadie lo ha abierto, nadie lo ha utilizado Porque para poder utilizarlo, aquí arriba tienes que romperlo, ¿vale? Como ves está pegado Y aquí abajo tendrías que romper el este Así que en principio lo más caro parece que está nuevo, ¿vale? Así que está bastante bien Una cosa, otra cosa que viene aquí son Audio Technical, ATH Esos son unos auriculares profesionales, esto creo que vale también una pasta, ¿eh? Esta caja, por ejemplo, no viene cerrada, ¿vale? Esta caja no viene cerrada, viene abierta Bien abierta, pero vamos, la caja está en buenas condiciones Así que creo que vamos a abrir esto por abrir una cosa, lo vamos a abrir todos Solo quiero abrir alguna cosilla para ver en qué condiciones está Ah, bueno, además es que lo mejor de todos estos auriculares es que son inalámbricos, ¿sabes? Son unos auriculares, exactamente, son unos auriculares de estudio Y aparentemente están bastante guays O sea, ¿cómo va esto? Ah, vale, ya está, joder, ese gilipollas Vale, vale, ya está, ya está, ya está O sea, aparentemente están en muy buenas condiciones, ¿eh? Además viene con su funda y todo, o sea, fíjate Te viene, vamos a ver más cosas Te viene un CD de estos de Ariana Grande Pues oye, mira, una cosa interesante también Viene una radio para coche, como veis esta caja sí que está un poco más desperfecto y tal Aquí viene algo más Esto que no sé exactamente qué es Ah, un tóner Ostras, un tóner Para alguna impresora de estas grandes, creo A ver, otros auriculares Unos auriculares JBL Estos sí que vienen abiertos, ¿vale? Como lo podéis ver, pero aparentemente parece que están bien No sé, no lo sé, vamos Vienen dentro, o sea, esto debería de venir fuera realmente Pero bueno, los auriculares están aquí dentro Supongo que funcionarán bien Habrá que probarlo todo luego para ver si funciona Y evidentemente para poder venderlo O querárnoslo, o regalarlo, o yo qué sé Venir, vienen, ¿vale? Venir, vienen dentro Pero sí que es cierto que ya la caja está manipulada No es como la otra que estaba perfectamente, ¿vale? Vienen aquí otros auriculares también JBL La verdad es que vienen muchos auriculares JBL Viene aquí un micrófono Esta vez esta caja, por ejemplo, sí que viene abierta ¿Vale? Pero viene como una especie de micrófono y tal Para dicho Joder, pero es un micrófono grande, ¿eh? Cuidado No sé, esto no valdrá mucho dinero, pero bueno Pero es algo más Eh, aquí viene otra cosa rara No sé qué es esto, tío Real precisión Unas pastillas ¿Qué esto para qué es? De un bajo Ah, de un bajo Pues mira, pues no sé Esto también valdrá algo No sé cuánto, pero valdrá algo Aquí vienen otros auriculares ¿Veis? Esto, por ejemplo Como podéis ver aquí Esto debería de estar en una caja Y viene en una bolsa Entonces doy por hecho que es que lo recibieron Pero son unos auriculares profesionales Estos auriculares van en un pastizal también Son AKG O sea que Son unos auriculares también buenos Y aparentemente Por lo que se ve Están nuevos O sea Ver, están nuevos No están usados Están ahora No vienen con su caja original Entonces doy por hecho que Espero que funcionen perfectamente Todo eso Pero como veis Son profesionales Bien con el Jack este grande Aparentemente está bastante bien Vale, un mando Un mando muy bien Oh, estoy dejando la espalda Tiene un mandito aquí Muy interesante Vale, no está nada mal Están buenas condiciones Aparentemente Otros auriculares Estos ya serán más baratillos Son unos NGS Estos auriculares Que estos también van en un pastizal Creo Son los típicos estos de Sony Que son inalámbricos Y que pueden llevar Se pueden mojar y todo No está nada mal la verdad Luego más cosas Aquí los típicos auriculares normalitos Vale, unos parasolitos De toda roida Les Mercred Bueno, un libro Básicamente Otro libro Tampoco es interesante Pero bueno Son cosas que vienen Cosas extra Evidentemente pues no todo puede ser bueno Un ratón Y un teclado inalámbrico Como veis no tiene caja tampoco Pues la caja estaría reventada Pero lo ponen para vender O sea, lo meten dentro de este Son inalámbricos Supongo que funcionará Todo esto lo probaremos Pero vamos Si funcionan Pues algo vale Otros auriculares inalámbricos Es que vienen como 16 libros Auriculares inalámbricos Es una locura Vale, no sé lo que valdrán Pero deben de ir por unos 50-60 euros Por lo menos Son inalámbricos también Y están bastante, bastante bien Vale, aún así lo probaremos Pero vamos Dudo que no funcione Vale, más cosas Otros auriculares inalámbricos Unos JVC Madre mía Los vamos a enchar, tío Vamos a enchar Alguna habrá que quedarse, ¿no? Digo yo, ¿no? Aquí, un ratoncito Un ratón Fíjate Y ahí pone roto Lo que no sé si se refiere a que el ratón está roto O a la caja, ¿vale? No lo sé Habrá que probarlo también Aquí pone roto Más cosas Anda, mira Ostras Esto está guay, ¿eh? Anda, mira Esto es un extendedor Mira Anda, pues mira De la marca Mi Mi que era de Xiaomi Pues un extendedor, ¿vale? De Wi-Fi Oye, pues esto no está nada mal Tampoco viene nada mal Otro ratón de estos baratejos Otro ratón Un ratón de Mars Gaming Aparentemente el ratón parece que está bastante bien Es inalámbrico No está nada mal el ratón, ¿eh? Aparentemente parece que está bastante bien Eh, vale Esto no sabemos qué es ¿Vale? Vamos a abrirlo Otro ¡Uh! Otros auriculares JBL ¿Pero cuántos JBL vienen? Los dos auriculares están aquí Y tienen la esta, supongo ¿Ves? Por ejemplo, estos auriculares Si que les falta la gomita Y eso sí Lo que sí que viene Es el cable para cargar, ¿vale? Vale Vamos a ver qué más cositas Ah, ostras Unos auriculares de Racer ¿Vale? Estos son gaming Y narámbricos Qué locura también ¿Esto qué es? ¿Ese tiene el garaje? Ah, lo de la puerta del garaje Del receptor, ¿no? Creo que es Un receptor para la puerta del garaje Que supongo que tendrá que ver con la pomótica, ¿no? Aquí más cosas Un libro de matemáticas Y encima de... ¡Oh! Vale, más cosas Aquí tenemos otra cosa interesante También debe ser ¡Uh! Un tóner de HP Vale, pero realmente está rota la caja Pero no está... Ah, vale, está aquí pegado, ¿vale? Sí que lo han abierto Pero tiene que ser un tóner también De estos, esto normalmente vale pasta también, ¿eh? Más cosas ¡Ojo! Eso está muy bien Una impresora De estas para el móvil ¡Joder, mancho! Es que viene un montón de cosas Que tenían un nombre muy raro Si no sabemos qué era, ¿eh? Esto es una impresora de fotografías, ¿vale? Una con el móvil Pues lo conectas con el móvil Y haces una... Ojo, esto también tiene que manejar, ¿eh? Esto es para el tema de hacer música Y hacer samples No samples Y todo eso, ¿vale? Que viene así con los botoncitos Otros auriculares Jabra Otros auriculares Jabra Como veis, lo mismo que pasaba antes, ¿vale? Estos auriculares también tienen que valer dinerillo ¿Vale? No está mal, aparentemente ¿Vale? Tiene esta batería y todo, ¿eh? Además Vienen con su cablecito y todo Pero vienen en una bolsa, lo mismo Alguien habrá roto la caja Te roba por saco, ¿vale? Esto se va en vídeo Se va a hacer largo Vale ¿Esto qué es? Boots 3 Pro Ostras Los auriculares estos Pero los de Xiaomi Los oficiales de Xiaomi Boots 3 Pro Esto también tiene que valer Algo de dinero Un libro de biología Unos Blackview Otros Airboots Diferentes, ¿vale? Los auriculares diferentes Esto, unos auriculares normales y corrientes Nada del otro mundo Unos auriculares normales y corrientes también Pues bueno Oye, no está mal Una agenda Vale, por lo menos en 2023, ¿eh? Que no está mal, oye 2023 agenda, ¿eh? Esto también, está bien Otro libro ¡Ojo! Alfombrilla y ratón de Mickey Mouse, ¿eh? Alfombrilla y ratón de Mickey Mouse Señores y señores Vale, no está mal, no está mal Otro ratón de esos que hemos dicho antes Que valían unos 8 euros Eh, otros Redmi Mira, estos son los Redmi Estos de Boots 3 También otros auriculares Madre mía Es que vienen auriculares Pero es que mirad Aparentemente es que están nuevos O sea, no sé si se puede percibir Uy, te caigo No sé si se puede percibir Pero es que están nuevos Un tóner de HP ¿De magenta? Pues bueno Para venderlo Una Una Esto sí que es conmigo No sé para qué vender esto Un lápiz Vale, más cosas Aquí viene una cajita ¿Vale? Además viene en la caja de Amazon Y todo eso Hanko Mayden Boyas No sé Erby Hanko ¿Tú sabes que eres este? Pues yo tampoco Oye, mi cara te sabe Ojo, ¿eh? Esto está bien, ¿eh? De Viri Ellis Tras Esto está guapo, ¿eh? De Viri Ellis además Y cerrado que está, ¿eh? Además este tiene varios CDs, ¿eh? Pues esto está bien, ¿eh? Esto está muy bien Además que esto normalmente suele enmarcar el dinerillo A ver, ¿qué es esto? Esto viene súper cerrado y tal Pero no tengo ni idea de qué es Mira, tiene Wi-Fi, Internet Sí, como Es verdad Es como una especie de satélite No, que te duele Sí, de estos que para ver Pero bueno Tiene un montón de cosas Sí, pero creo que es como un TNT de esos, ¿no? O algo así un poco más modernillo A lo mejor se puede conectar alguna cosa más Y todo eso Tiene, pone 6.000 canales Vale Oh, esto está muy bien Esto seguramente me lo acabe guardando Porque esto me va a venir algún día muy bien ¿Vale? Estos son el típico brazo Es que no puedo, ¿eh? Ay, Dios No me estoy reventando Mi pijama mola, ¿eh? Esto es un brazo, ¿vale? No sé si lo veis ahí Es un brazo de estos que vienen El brazo que se ancla a la mesa Y tienen los dos monitores Uno cada lado ¿Esto qué es? Ah, este es el... Mira, tío Para pagar Un datáfono, eso Que no me salía el nombre Es un datáfono Pero en vez del que te da el banco Pues uno como más moderno Se puede pagar con tarjeta metiéndola No está nada mal, ¿eh? Un CD Un libro Que no vale para nada Hecho para iPhone ¿Qué es esto? Vale, esto por ejemplo Son los auriculares para iPhone Pero por lo que estoy viendo aquí Pero creo que parece que... Parece como que está roto ya No lo sé, míralo bien Parece como que está roto, ¿eh? No lo sé seguro, ¿eh? Vale, otros auriculares JBL Vienen más auriculares de los que ponían, ¿no? Los auriculares no he visto ninguno raro Este, por ejemplo Sí que no me ha hecho mucha gracia Esto no sé de qué marca es, la verdad Porque aquí no lo pone Tendré que mirarlo Pero esto, por ejemplo Venía a los auriculares Y vienen los auriculares en la bolsa afuera ¿Vale? No vienen ni aquí dentro Eh... No habrá que buscarlo Eh... Otro CD The Best of Rem Otros auriculares sin alabricos de Philip Que también parece que están bastante bien La caja está en muy buenas condiciones No... No hay tiempo para morir La película está de... De James Bond Ya hace más tiempo Oracle Belin A las cartas de Tarot ¡Uh! Escúchame, pero... Cuidado, ¿eh? No son de Tarot, ¿eh? Vale, otros auriculares también No sé de qué marca son No sé si lo pondré aquí Otra Redmi Mira, otro Redmi Otros auriculares más ¿Estos de qué son? Estos tienen pinta de ser en plan Un poco chino, ¿no? Vale, pues está mal Otro tóner Eh... Ostras Un pack de colores Para Epson Un despertador De estos digital Tampoco está nada mal Esos serían cosas baratas Luego aquí te vienen Que te vienen aquí Dos hilas Delenizer Como veis hay cosas que no tienen mucho sentido Pero bueno Otro CD Oye, vienen un montón de vinilos, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! David Bowie Cuidado, ¿eh? Ostras, tú Esto... Esto tiene su... Cuidado, ¿eh? Más cosas Max no sé qué, no sé qué, no sé cuánto Tampoco tengo ni idea Otro libro que no tenemos ni idea Un cacharro de estos Que valen para poner las... Las etiquetas Esto se va a poner etiquetas En las cosas que son tuyas ¿Esto qué es? Un pedazo de cable No sé cuántos metros De RCA Un RCA de... Yo qué sé Esto tendrá por lo menos Esto es un por lo menos 15, 20 metros O por ahí Esto normalmente se utilizará Su moque para... Lo que sé Para un altavoz Un micrófono O algo de eso Esto no sé ni qué es Esto parece como una especie de caja Para guardar algo Bueno, no sé Un cuaderno Otro cuaderno Mira Estas cosas tampoco tienen mucho sentido Aquí viene un cable HDMI Que varía como 50 pavos No sé por qué Pero era como un cable HDMI Muy, muy tocho, ¿eh? ¿Recuerdas que ponía...? Varía mucho dinero aquí Y mira Otros auriculares Y están sin bolsos y sin nada Aquí sin más, ¿sabes? Vale, nos queda Una carcasa de iPad ¿Tiene pinta? No dice la de iPad Habrá que mirarlo bien No, pone Tab S4 Pues S4 O sea, de Galaxi o algo de eso Esto es papel de este De este como de fotografía Algo así Y aquí Hay una caja Viene una caja cerrada Que no tengo ni idea De lo que es Esto será un misterio, ¿eh? Ponme ahí en los comentarios Qué piensas que puede ser, ¿eh? Porque no tengo ni idea La verdad Ojo Ojo, ¿qué es esto? ¡Ostras, eh! Cuidado, ¿eh? También todo está muy bien, ¿eh? ¡Ostras! Para la cámara de fotos Míralo Bueno, de nuevo, ¿eh? Pues una caja Una, ¿cómo se dice? Una funda Una funda Una mochilita de estas Para meter la cámara Y todo eso Además acolchado Y con su base Para que no eches a rodar O sea, que está muy bien Pues ya está todo, chavales Ya está todo Una barbaridad Una locura De cosas Que hemos encontrado Dentro de este pack Pues nada, chavales Esto es todo Como veis Un montón de productos Creo que han sido 91 productos Hay muchos que valen Un montón Un montón de dinero Como veis Todo esto que está aquí Todo esto que está aquí O sea Y todo esto Si nos ponemos a contar Son 650 euros Que es lo que hemos invertido Y me parece una locura Porque es un montón de cosas O sea Creo que hay como 20 auriculares inalámbricos De los cuales hay Algunos que valen Más de 100 euros Hay como 2 o 3 Que valen más de 100 euros Y luego todos los demás Rondan entre los 60 y 20 euros O sea que Parece bastante Bastante rentable El paquete Así que chavales Nada, espero que os haya gustado Si os mola Pues ya sabéis Suscribiros Darle a la campanita Activar la campanita Y darle a like Y el próximo paquete Que cojamos Pues también os trae más información Y os iré haciendo algún vídeo Más relacionado Pues con todo esto Cómo lo vamos vendiendo Y todo eso Para que veáis Pues cómo Tendréis que venderlo O dónde lo podéis vender después Si pidáis algo de esto Y ver más o menos La rentabilidad que obtenemos Al final O sea que cuando terminemos De vender prácticamente todo O todo lo que tiene venta Pues entonces ahí será Cuando cojamos Y os digamos Pues qué rentabilidad hemos sacado Después de invertir 60 o 50 euros Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos el próximo ¡Aaaah! ¡Te digo!